creer en sus profetas martes 21 de diciembre 2021 tercera de juan 1 el anciano al muy amado gallo a quien amo en verdad amado mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de la verdad es decir de cómo andas en la verdad no tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad amado fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos y más aún cuando son forasteros en presencia de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor si los encaminas como es digno de dios harás bien porque partieron por amor del nombre sin tomar nada de los gentiles por lo tanto nosotros debemos sostener a los tales para que seamos colaboradores en la verdad escrito a la iglesia pero diótrefes quien ambiciona ser el primero entre ellos no nos admite por esta causa si voy allá haré recordar las obras que hace y cómo nos denigra con palabras maliciosas no satisfecho con esto él mismo no admite a los hermanos además impide a los que los quieren recibir y los expulsa de la iglesia amado no imites lo que es malo sino lo que es bueno el que hace lo bueno procede de dios pero al que hace lo malo no ha visto a dios se ha dado buen testimonio acerca de demetrio de parte de todos y aún por la misma verdad también nosotros damos testimonio y ustedes saben que nuestro testimonio es veraz tenía muchas cosas que escribirte pero no quiero hacerlo por medio de tinta y pluma más bien espero verte dentro de poco y hablaremos cara a cara la pase a contigo los amigos te saludan saluda tú a los amigos a cada uno por nombre el verdadero reavivamiento capítulo 7 cuidado con las falsificaciones el espíritu santo nunca se manifiesta en esa forma mediante ese ruido desconcertante esto constituye una invención de satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura sincera elevadora ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo el ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición el influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío con lo cual resulta un carnaval y a esto se le denomina la obra del espíritu santo los que participan en el supuesto reavivamiento reciben impresiones que los dejan a la deriva son incapaces de decir que creían anteriormente concerniente a los principios bíblicos cuerpos fuera de control no debería estimularse esta clase de culto este mismo género de influencia advino después de cumplida la fecha de 1844 ocurrieron las mismas representaciones los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban que era el poder de dios movían y agitaban sus cuerpos una y otra vez como una rueda de carro pretendiendo que no podían hacer esto si no fuera por un poder sobrenatural había una creencia de que los muertos eran levantados y habían ascendido al cielo el señor me dio un mensaje para este fanatismo porque los hermosos principios de la verdad bíblica estaban siendo eclipsados desnudez hombres y mujeres que se suponían guiados por el espíritu santo realizaron reuniones en estado de desnudez hablaban acerca de la carne santa decían que estaban fuera del poder de la tentación y cantaban y gritaban y hacían toda clase de manifestaciones ruidosas estos hombres y mujeres no eran malos pero estaban engañados satanás estaba moldando la obra y la sensualidad era el resultado la causa de dios era deshonrada la verdad la sagrada verdad era arrastrada en el polvo por agentes humanos las autoridades del país intervinieron y varios de los dirigentes del grupo fueron encarcelados para los que fueron encerrados en la cárcel esta interferencia se llamaba persecución por causa de la verdad y así la verdad fue vestida con ropas manchadas por la carne yo presenté la reprobación del señor con respecto a esta clase de obra mostrando que su influencia hacía que la verdad fuera objetable y desagradable para la comunidad presenté mi testimonio declarando que estos movimientos fanáticos ese ruido y este alboroto eran inspirados por el espíritu de satanás que estaba obrando milagros para engañar si fuera posible a los mismos elegidos mensajes selectos tomo 2 páginas 41 y 42 confusión debemos estar en guardia a fin de mantener una estrecha comunión con cristo y para no ser engañados por las artimañas de satanás el señor quiere que sus servicios se caractericen por el orden y la disciplina y no por la agitación y la confusión mensajes selectos tomo 2 página 40 los gritos y ejercicios salvajes y estridentes no son evidencia de que el espíritu de dios está obrando review en herald 5 de marzo de 1889 orden versus impresiones y sentimientos son muchos los espíritus inquietos que no quieren someterse a la disciplina el sistema y el orden piensan que sus libertades quedarían cercenadas si pusiesen a un lado su propio juicio y se sometiesen al de la persona de experiencia la obra de dios no progresará a menos que los hermanos decidan someterse al orden y expulsar de las reuniones el espíritu temerario y desordenado del fanatismo las impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es conducida por el señor satanás creará sentimientos e impresiones si no se sospecha de él estas cosas no son una guía segura todos deben familiarizarse cabalmente con las evidencias de nuestra fe y el gran objeto de su estudio debe ser cómo adornar la profesión de fe con frutos dignos de la gloria de dios testimonios tomo 1 página 365 y 366